¡Muy buenas noches a todos! La realidad está verdaderamente insoportable. Con quien uno hable, verdaderamente lo que le reportan es eso. Que la realidad está insoportable por el dólar, por ejemplo. Esto es un hervidero, verdaderamente el sistema es verdaderamente un hervidero. Fíjate cuánto llegó el dólar hoy, te lo anticipábamos ayer. Y después vas a ver lo que pronostican en el dólar futuro. Cómo se está jugando para el dólar futuro. Hoy está a eso, a 60 con 30. Se siguen mandando las reservas del Banco Central a la basura. Se siguen jugando dólares de la Argentina. Los bancos no entregan dólares. También vas a ver eso en un ratito nada más. Y la culpa verdaderamente es de los mercados y del presidente. Hoy, lamentablemente, lo tiene que asumir el presidente. La culpa es del presidente y de los mercados que pusieron al presidente. No es que habla Alberto Fernández y las cosas van mal. Fíjate este artículo de hace, ya te digo, de... El primero que vamos a ver es del 6 de agosto de 2019. Jorge, por favor, ponelo. Acá no hablaba Alberto Fernández. En cuatro años cerraron casi 20.000 empresas en la Argentina según un informe privado. 6 de agosto de 2019. Acá no hablaba Fernández, ¿no? Bueno, te voy a mostrar otro artículo en donde no se le puede achacar a lo que dice Fernández. 27 de julio. Diario Clarín. A ver qué decía el diario Clarín. Empleo registrado este año. Hasta mayo se perdieron 94.300 empleos formales. Acá no hablaba Alberto Fernández, claramente, ¿no? Acá no había ganado el frente de todos ni aparecía Cristina, ¿no? Creo, me parece. Ahora veamos qué pasaba el 16 de marzo. Cheques rechazados están a niveles récord y lo concentran las pymes. Las pymes hasta las recontramanos. Acá no hablaba Fernández. No había ganado el frente de todos. El presidente, ¿qué decía? ¿Qué decía el presidente? Ahora nos vamos a 2018, ¿eh? Nos vamos a 2018. 9 de marzo de 2018. Más de un año para atrás. Pymes entran en crisis por el corte de la cadena de pagos. Hace más de un año, señor presidente. Y usted no hablaba, no daba la cara. Recién ahora, dale cara, presidente. Después vamos a hacer una comparativa de qué pasaba con otros presidentes y qué pasó ahora con el actual presidente. Pero ¿sabés qué pasa? El gran problema es el mercado. El gran problema es el mercado. Cuando el mercado le va mal es porque puede ganar o perder, pero puede ganar o perder transitoriamente, en el corto plazo. La gente no gana ni pierde. La gente sufre, padece. Cuando al mercado le va mal o bien, es transitorio las pérdidas o las ganancias. Han ganado durante todo este tiempo y puede perder durante tres meses, pero pierde poder, no dinero. El empresario que está en la grande no pierde dinero. Pierde poder, transitoriamente, coyunturalmente. La gente padece hambre. Un médico al que le va mal, le va mal a su paciente. A un cosquero que le va mal, le va mal a su cliente. A los docentes que le va mal, le va mal a los alumnos. No morfan. Esa es la diferencia entre el mercado y la gente. Me parece que es momento de que, constitucionalmente, pongamos límites a los endeudamientos. Hay que ponerle un límite constitucional a los endeudamientos porque si no, es tremendo lo que nos espera. Hay que ponerle un límite a las promesas de campaña. Promesas de campaña que se tienen que cumplir. Si no se cumplen, es tremendo lo que nos pasa. ¿Qué le pasa a los periodistas en campaña? Aquel que mienta y opere, también tendría que sacarle la matrícula y no ejercer más el periodismo. Esto también tiene que ser para todos. Para los empresarios, para los economistas, los consultores. O los que presentan encuestas falsas, truchas, para manipular a la gente. Toda esa gente necesita, sí o sí, un castigo. Porque si no, llegamos a esta situación. Y Macri dice que el responsable es un candidato que habla de más, supuestamente. Pero no, es todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, lo que acabas de ver, el detonante de esta situación. Esta crisis detona después de todas las cosas que han sucedido transitoriamente y sistemáticamente, lamentablemente. En un banco, que no vamos a decir el nombre, pero es un banco importante, en Córdoba, hoy nos decían que no había más dólares. Que no entregaban dólares a los pequeños ahorristas. Dale. Y es por una cuestión de un primo, viste, que no puede venir por el tema laboral. Él me dijo que pregunte, por favor, si puede, si puede estar, se puede estar retirando dólares. Si puede retirar los dólares. Sí. ¿No se le acuerdan del documento? No, no me acuerdo. Es el tema. Y lo que pasa es que hoy no hay dólares, por ejemplo, porque no hay disponibilidad. O sea, si él tiene en cuenta caja de ahorro en dólares, mañana ya los puede retirar. Hoy no se puede. Hoy no, porque no hay. Hoy no hay dólares. Tiene 5.000 dólares. No lo van a entregar todo en el día porque están dando de... Azul 55. O sea que no lo puede sacar todo en un día. Azul 55. Azul 56. Porque no hay disponibilidad. No nos están entregando billetes. ¿Y mañana? Y mañana va a haber la que haya, pero bueno, siempre prioridad los que se vencen en ese lugar. Va a poder sacar mañana, pero va a tener que sacar el resto del otro día. Empieza a pasar eso en los bancos y se forma el cuello de botella. Y Elisa Carrió, que preguntaba por qué se compara este gobierno con el año 2001. Fijate lo que hacía Elisa, dale. Esto se va a solucionar en octubre, porque los creadores del caos van a ser fuertemente sancionados. No hay que responder a la violencia de ellos. Y lo que quieren es violentar a un país para llevarlo por la fuerza. ¿A dónde? ¿A la Venezuela del hambre? Pero tranquilícense porque llegamos a octubre y pasamos por... Lo ganamos, le ganamos por paliza. Porque lo que quedó claro ahora a todos los argentinos es que el causante, los causantes del desorden y del caos son ellos. Lean mi libro los que quieran. Cuando yo cuento cómo fue el golpe del 2001, porque fue calcado. No vamos a ceder ante los mercados. No vamos a ceder. Nos va a importar la gente. No vamos a ceder ante los mercados. Los mercados fueron los que los llevaron a Macri y a Elisa Carrió a ese lugar. No se hacen cargo de quienes los llevaron a ese lugar. Y ahora el mercado le está sacando el banquito, le está sacando el apoyo, básicamente. Me hacía acordar mucho a una situación muy crítica de la Argentina. Y otro presidente con la misma cara y el mismo discurso diciendo exactamente lo mismo en un momento muy particular de la Argentina. Fíjate esto, dale. El cansancio de nadar contra la corriente de hace mucho tiempo, y especialmente, muy especialmente en el último año y medio, que fue muy duro, fue muy duro para todos. He anunciado un blindaje internacional. Llega después de un año difícil, difícil para ustedes. Muy duro, fue muy duro para todos. Están soportando una crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos. Mis intenciones no son egoístas, jamás los han sido. Yo nunca supe hacer demagogia. Son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos. Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará. Nos hicimos cargo del tema de la deuda. Y por eso también ayer, el ministro planteó medidas que buscan reducir este riesgo. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita. Nos saca del riesgo. Medidas que buscan reducir este riesgo. Y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Los argentinos decidimos cambiar porque estamos seguros que podemos ser mejores. Todos los días estamos siendo mejores. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito. El blindaje 2001. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Eso es lo que está pasando en este momento. Se están timbiando las reservas. No se sabe para quién era el mensaje tanto de la Rúa como de Mauricio Macri. Evidentemente que los mercados no. Y los mercados tomaron nota de esos mensajes y se fue todo implosionando minuto tras minuto después que habló el propio presidente. Juan, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Tomás? Buenas noches. Evidentemente el presidente tiene un problema con el pasado. Si nos fijamos en sus referencias a De la Rúa, se podría decir que trató mejor a De la Rúa que a su propio padre, a Franco Macri. Que una vez fallecido con el dolor de la pérdida, se puede decir que lo destrató y de mala manera. Dijo algunas palabras que no vale la pena recordar. Es, digamos, algo desde el punto de vista psicológico llamativo, ¿no? La negación constante y la referencia al pasado. Y, digamos, pone en la pirámide de la política argentina un auténtico fracaso que nos llevó a la catástrofe social más grande de la historia argentina. Me parece a mí junto con esta, que fue la debacle del 2001. Lamentablemente ningún funcionario del gobierno recuerda, digamos, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un instrumento, ahora lo podemos hablar con los economistas, conformado en el año 1933, luego de lo que fue la crisis económica estadounidense, que se llama la Corporación de Crédito de Productos Básicos. ¿En qué consistía esto? En que el Estado estadounidense se ponía de acuerdo con las empresas productoras de alimentos para que la gente más pobre pudiese adquirir los alimentos al 50% de su valor. Así, con esa condición, le otorgaban créditos. Aquí se habla de la Junta Nacional de Granos, se habla de las retenciones. Me parece que podría ser un tema interesante para abrir con la mesa con los economistas que nos acompañan esa noche. Dale, primero vamos a presentar cómo se presenta el dólar futuro, porque esto verdaderamente, se lo preguntaba Mariano de Miguel Enoff, hoy durante toda la tarde estuvimos hablando, y le consultaba qué pasaba con esto. ¿Por qué se estaba vendiendo el dólar a muy poco plazo tan alto? ¿Qué significa esto? Porque también esto circula. Fijate, posición y ajuste del dólar de ahora de agosto a 58,70, el dólar de septiembre a 65,60, el dólar de octubre a 71, noviembre a 77, diciembre a 82,50, y ya pasamos al 2020, el primer mes de 2020, a 88 mangos, y sigue así, tremendamente, hasta julio del año que viene, que está a 112 pesos. Mariano, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué significa esto? Esos valores en general, primero hay que tener conciencia que sale del valor actual, teniendo en cuenta también la tasa de interés que hoy se está manejando, que es exorbitante. Sí. ¿A cuánto llegó la tasa hoy, de interés? No, ya cerca del 80%, la última data que yo vi, no sé si manejan otro. Terminó en 79. 79 y algo. Pero ese valor se puede constatar o no, va a depender de que el gobierno tenga capacidad de gobernar el precio del dólar. El problema es que tiene que gobernar un precio que el mercado, me parece que está dando señales, que no le cree que puede gobernar. Claro. Entonces, es una referencia que hay que tener, por supuesto ahí hay un componente especulativo. Pero es un mensaje del mercado, esto básicamente es lo que estamos leyendo ahí. Es una realidad que expresa el mercado, pero que al mismo tiempo me da la sensación que hay que recordar que el punto clave es si el gobierno puede controlar este precio clave, que tiene una implicancia financiera muy grande, tiene un link con la cuestión de la deuda, que es otro gran problema, y con la economía real de todos los días, porque obviamente el dólar define cuánto se aceleran los precios y eso impacta en cuánto cambia el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, las pensiones, el empleo y todo lo demás. Hace minutos nada más, Standard & Poor's dijo que Argentina tenía default selectivo en deuda de corto plazo y mediano plazo. Delfina, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, me parece que también había titulares en Bloomberg hoy hablando de las probabilidades de default de la Argentina, los mínimos créditos de default swap lo indican, es producto yo creo de lo que se abrió el día de ayer, que es esta mesas o etapas de reperfilamiento, renegociación de la deuda argentina, que acá me parece que es importante empezar a pensar si el gobierno va a llevar este proceso a cabo de manera adecuada, porque siempre los riesgos que tienen estos procesos de reestructuración, porque reperfilar es una manera de reestructurar la deuda, si no termina siendo lo que se llama en inglés too little too late, si es demasiado poco la deuda que está sometida al proceso de reestructuración y si lo está haciendo un poco tarde, porque también recordemos que en el último informe del último desembolso del FMI ya le indicaba al gobierno que la deuda a corto plazo de Letes, de Lecaps y también de Lelix, que por ahora San Lelix no dijo nada, pero para mí en algún momento va a ofrecer alguna especie de reestructuración sobre las Lelix, ya le indicaba que eran peligrosas y que tenía que hacer algo, ¿no? Entonces pareciera que esto que ha llamado el Ministro Lacunsa es lo necesario para el próximo desembolso, mi pregunta sería, bueno, cuidado que no sea too little too late y que haga el problema más grande y que justamente aumenten los riesgos de default, cuando en realidad estas políticas están orientadas a eliminar los riesgos de default si se hacen de manera correcta. El gobierno cuando quiere, Claudio, no sé si coincidís, cuando quiere a la gente le hace entender los mensajes, cuando pasa un hecho se refieren a Venezuela y metafóricamente la gente rápidamente hace el anclaje con lo que quieren transmitir, y cuando quiere que la gente no entienda, no sé por qué, hablan de perfilamiento, de... buscan términos que inclusive no existen, digamos, ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿qué quiere el gobierno que no se entienda? Yo creo que desde abril del 2018 para acá todo este desastre que hemos vivido, este derrumbe, es porque la Argentina a dos años del gobierno de Macri y fruto de sus políticas quedó en cesación de pagos. De ahí para acá hemos estado en cesación de pagos encubierta por la asistencia del fondo. Y encubierta y sin resolverla, porque en realidad el fondo agravó el problema, porque puso la pelota de vencimientos toda concentrada en el próximo periodo presidencial. Eso sumado al régimen de política económica del Banco Central, que sostiene un proceso de especulación financiera sobre la base de vencimientos permanentes de corto plazo, hizo que esto, en el momento en donde la estrategia de reelección de Macri, que fue la única razón que justificó el tipo de crédito que otorgó el fondo, se cayó, y se cayó el 11 de agosto, el default de la Argentina quedó a la vista de todo el mundo. Y en ese contexto es donde estamos. Y lo que a mí me parece más importante dejar en claro es que todo lo que está pasando podría no pasar. Porque a diferencia de lo que ocurría en abril del 2018, donde la Argentina tenía un saldo comercial negativo, donde tenía fuga de capitales, donde tenía déficit turístico y demás, monumental, y por lo tanto no tenía dólares, Argentina hoy tiene dólares. Porque fruto del desastre, de la recesión brutal del año y medio que hemos pasado, hay casi 13 mil millones de dólares de saldo comercial este año. Claro. Entonces, acá el problema es que no quieren, no aprietan a los exportadores para que liquiden, que es lo que tendrían que hacer, para dotar de reservas al Banco Central. ¿Cuánto tienen ahí guardaditos los exportadores? ¿Cuánto? ¿Será de 20 mil millones de dólares? ¿Es cierto esto? Yo no tengo un número. Lo que sí sé es que no tienen plazo para liquidar y hay que hacer los que liquiden. Sí sé también que hay muchos productores que tienen silobolsa para exportar y no lo están exportando, son todas cosas que el gobierno podría manejar para dotar de dólares al Banco Central primero, y segundo, tendría que cerrar la cuenta capital. Pero ese fue el sector que lo apoyó a Macri, no puede ahora soltarle la mano, se lo está soltando a los otros, digamos. Igual, sí que el Banco Central ha introducido el día de ayer una herramienta bastante discrecional en donde le dice a los bancos, si a usted va a ir a una gran empresa exportadora a pedirle crédito en pesos, dígame a mí y yo veo si le digo que liquide o no. Claro. Cuidado la discrecionalidad también de las políticas que llama la atención de esta nueva regulación del Banco Central. Vamos a escucharlo a Macri, ¿puedo decir? Lo único que quiero terminar es por qué digo el tema de que podría no ocurrir. Porque lo que hay acá después del 11 de agosto, después de una estrategia cómplice del Banco Central para que salte el tipo de cambio, en realidad lo que hay es una estrategia de garantizar sufrimiento social sobre el pueblo que votó lo que votó. Y lo que están haciendo acá es quemando las reservas y pateándole el default y la resolución del default al próximo gobierno, para que no tenga un dólar desde donde discutirlo. Bueno, hemos hablado de un término complicado para la gente, quiero que la gente entienda lo que le puede pasar a ellos, digamos. Hemos hablado de un término complicado, ahora vamos a escucharlo al presidente Mauricio Macri. No sé si te parece, Juan, hoy cuando estaba todo medio todavía volátil, no se sabía qué iba a pasar hoy. El presidente decía hablar, y decía hablar y automáticamente habla, los parámetros económicos se dispararon todo, las acciones para abajo, el dólar para arriba, tuvieron que subir las LELIC. En un ratito vamos a hablar con Pepe Sibirán, que está en nuestro estudio. Le vamos a preguntar a Pepe Sibirán cómo está viviendo hoy, un referente obviamente del mundo artístico, cómo lo está viviendo hoy el mundo artístico, cómo lo sienten ellos, cómo se siente hoy esta crisis verdadera, y vamos a preguntarle opinión también sobre lo que está pasando hoy. Pero Macri, hoy cuando hablaba, y se disparaba todo, dale. Se ha generado una incertidumbre política con estos pasos, y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Me refiero a unas pasos mal diseñadas, que no son más que una encuesta, una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero que han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo. Tengo la responsabilidad de lidiar este país hasta que logre la calma, y podamos tener las certezas que hoy no tenemos en esta coyuntura. Mis intenciones no son egoístas, jamás las han sido. Son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos. Nos hicimos cargo del tema de la deuda, para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular, jamás he especulado. Eso significa no patear los problemas para adelante. Bueno, lo que dice Macri es que se trató de una encuesta. No, fue una elección, señor presidente, y el pueblo eligió, lamentablemente, contrariamente a lo que es el actual gobierno, a estas políticas. Y entonces usted venía con estas políticas y el mercado le saca todo el apoyo. No sé quién le diste, Juan. Sí, no es más que la demostración del psiquismo a mi valente del presidente de la república que genera una zozobra importante, no solamente en los mercados, sino en la población. Porque acá la gente no puede comprar azúcar. A escasas cuadras del canal, aquí en el barrio de Colegiales, pasando las vías, creo que por la Croz y Moldes hay un centro de jubilados. Hace 24 horas pasé por allí y hay una cola de media cuadra para retirar los bolsones de comida. No tienen la menor idea, un cuarto de queso en la Argentina sale 600 pesos, alrededor de un kilo y medio de asado con un poco de verduras. Esta gente no sabe cuánto salen los alimentos, no tienen la más remota idea. Lo que salió caro en la Argentina, en verdad, y lo pueden, mejor que yo lo pueden referenciar los economistas, son los más de 190 mil millones de dólares de deuda de este gobierno, que superó Martínez de Hoz. Superó la tasa de pobreza en más del 34%. Y creo que la inflación de la canasta básica va a superar el 60% o el 70%, como venimos. Entonces, eso es lo caro en la Argentina. Que Macri le vació la ladera a millones de familias de argentinos, y además generó una pobreza astronómica como nunca antes se vio en tiempo récord. De eso se tiene que hacer cargo el presidente. A ver, una reflexión de cada uno. Una reflexión ordenando dos o tres cosas, rescatando lo que han dicho, que es lo siguiente. En el caso de la deuda, no es solo el stock de la deuda, cómo varió y cómo se endeudó, sino el problema es que gran parte de esa deuda está nominada, la tenemos que pagar en una moneda que no imprimimos. Porque si uno se endeudara en pesos, no puede quebrar un Estado por una deuda que tiene que pagar en la moneda que imprime. No tenemos dólares. Gran parte del problema es esto. Entonces, la tenemos que pagar en lo que no imprimimos, que es dólares. ¿Pero tenemos dólares o no? No, ahí viene el segundo punto, que rescató algo que decía Claudio. Un problema grande es que Argentina genuinamente solo logra generar dólares con recesión. Es decir, tenemos un superávit de la balanza comercial sobre la base no de exportar más, sino de importar menos de la mano de la recesión. Pero aun cuando esos dólares te sobran, se te van por la otra ventanilla. Decíamos el año pasado, te acordarás, Tomás, el Mundial de Rusia costó 10.000 millones de dólares. Claudio hablaba de los 13.000 arriba de la balanza comercial. En el mes de agosto creo que estamos cerrando 13.000 de pérdida de reservas. Y de formación de activos externos, números exorbitantes. Entonces, es, tenemos que pagar mucho en dólares, no los tenemos. Y el peligro que me parece que corremos de cara adelante es que si pateamos los vencimientos para más adelante, pero los dólares que liberamos hoy se me van por la ventanilla de la fuga, vamos hacia un escenario del año que viene muy complicado. Entonces, ahí yo diría, deuda, dólar. Y después decía, bueno, hablemosle fácil a la gente. En definitiva, hay que entender que cuando el dólar se acelera en la Argentina, Delfina, lo que se acelera atrás es la inflación. Lo que se acelera atrás es la caída del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones. Lo que se acelera atrás es la caída del consumo, que es el principal componente de la demanda. Lo que se acelera atrás es la recesión. Delfina. Sí, me parece muy peligroso esto reiterado de parte del gobierno. Mauricio Macri de hoy lo dijo ayer el nuevo ministro Lacunza, lo dijeron después de las PASO, el hecho de tomar el sistema democrático como un atentado contra la estabilidad económica. Ese es el mensaje. Digo, primero porque claramente hay problemas estructurales en la economía y de desequilibrios macroeconómicos de los cuales tenemos que hablar. Y en segundo lugar, porque en este país nos ha costado muchas vidas tener una democracia. Entonces, al presidente y a su gobierno no le gustan las PASO. Tuvieron cuatro años para presentar una reforma de la ley electoral que la podrían haber discutido. Digo, yo no voy a juzgar si son buenas o malas. Ahora, sin lugar a dudas me parece que es muy peligroso cuando están enfrentando un modelo de reestructuración voluntaria de la deuda, que es con lo que llamaron, poner todo el tiempo en jaque la estabilidad institucional ellos mismos. Claudio, ya vengo. Dame un segundito, voy a hablar con Pepe y vuelvo de nuevo a la mesa. La Dama de las Rosas, el musical que está estrenando, Pepe, ¿cómo no? No me puedo levantar porque tengo la rótula rota. Digo, que me caí. ¿Y cómo va a ser para actuar? No, y con tacos. Catorce cambios. No, pero ya estoy mejor. ¿Sí? Sí. ¿Ya estamos en el aire nosotros? Sí, sí, estamos en el aire, claramente. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, porque estoy haciendo un musical que se llama La Dama de las Rosas. Sí. Que le dicen el San Martín, el Centro Cultural, cuatro meses con mucho éxito. Y ahora estamos en gira ahora. Por ejemplo, mañana en Morón, en San Nicolás, vamos a recorrer el país. Y bueno, son 20 personas que tenemos que llevar a cargo, ¿verdad? Entonces, en un país donde indudablemente la situación económica es caótica, animarse a salir en gira, pero lo paso también que después de todo lo que he sufrido, cáncer, todo esto me da todo igual. Y nada, y si gano, gano y si pierdo, pierdo. Yo estaba pensando, 20 personas son, digamos, hay pymes de 20 personas que son pymes importantes, digamos, para el país. 20 personas, 20 familias viven del espectáculo. Sí, algunos, sí, algunos viven del espectáculo, otros porque tienen una vida erótica muy grande, entonces se venden su cuerpo. No, realmente sí viven de eso, disfrutan eso, eso es su vida, y lo pasamos muy bien, aunque no vaya de pronto muy bien. Hay lugares que va correcto, otros lugares que va como nadie. En fin, generalmente las ciudades más grandes es donde hay más acceso a la posibilidad económica. Igual cobro muy barato las entradas, porque creo que la gente... ¿Cuánto estás cobrando en la entrada? 400 pesos, y en algunos dos por uno, y acá, de pronto, cada empresario tiene derecho a cobrar lo que le dé la gana. Pero a mí como lo que me gusta a esta altura es que vayan, tengo 71 años, y ya han ido, ¿eh? Entonces lo hacemos lo más accesible posible para divertirme y ver una sala llena. ¿Cómo está la situación del espectáculo? ¿De tus colegas qué te dicen? ¿Se vivió esto ya muchas veces? Mirá, yo esto lo he vivido 700 veces. Creo que esto es una de las veces más duras que he vivido, indudablemente, ¿no? Pero que desde que tengo su razón, tengo 71, 15 crisis he vivido. Entonces yo me pongo como espectador de teatro. Y a mí cuando me dicen, no, perdón, yo no entiendo de teatro, pero usted no tiene que entender de teatro, usted tiene que gustarle o no. Y ellos son expertos, ellos son como coreógrafos, directores. Cuando yo los escucho, y escucho a tantos expertos, no entiendo nada. O sea, yo soy público, soy pueblo. Entonces, a mí todo eso, que no dudo que es muy importante, no lo entiendo. Yo ya no leo los diarios. No leo nada. Porque siento que me hablan en jeringoso, no sé qué me dicen. ¿Por qué querés que te hablan así? Porque son tecnicismos que me parecen muy importantes con los técnicos. Claro. Pero si yo al público le explico lo que es un Barry Light, como la contraluz tiene que ir, me miran como locos. Claro. Eso lo tengo que saber yo, el electricista, los actores. Entonces creo que no nos ayuda mucho desde una explicación más ciudadana, más clara. Porque la realidad es que lo único que le pasa a la gente es que tiene hambre. O sea, a la gente no le importa nada todo lo demás. No nos importa nada. ¿Verdad? Gente tan maravillosa. ¿Por qué no hemos tenido, digo en general, no es partidismo, gobiernos maravillosos? ¿Cómo podemos tener nosotros el 40 y pico por ciento de inflación y Chile, Uruguay, Perú, todos 0,2, 1,8? ¿Qué tenemos? ¿Por qué nosotros que podemos alimentar a 400 millones de personas no podemos alimentar a los nuestros? Sí. Yo creo que los políticos no quieren al país, sinceramente, con excepciones. Porque están obsesionados no con ser estadistas. Porque un estadista vos sos padre. Sí. Bueno, vos lo que invertís en tu hijo es para que pueda ser exitoso o ganarse la vida dentro de 70 años. Por eso le enseñás inglés, le enseñás cosas. Pero acá a nuestros políticos, lo que les preocupa es dos años legislativas, dos años presidencia. Entonces, claro, no están armando un país para el futuro si no hay cloacas. Entonces, un país serio ya tendrías que tener cloacas como símbolo, como metáfora. Sí, claro, claro, claro. Entonces, todo esto que no solamente... Hay hambre, Pepe, hoy además de que... Pero sí, pero es lo primero que te he dicho, claro, hay mucho hambre. Hay mucho hambre. Pero también el hambre, sin justificar ningún, viene de hace seis siglos. O sea, somos un país que habiendo sido en esa gran horrible oligarquía un cuarto poder en el mundo a costa de una no remuneración social a quienes se lo ganaban, ¿verdad? Hemos pasado a ser una cosa absurda. Pepe, pero hay como dos modelos. Hay un país en donde es un poco más inclusivo. Es cierto que la pobreza es estructural en todos los países donde hay globalización. Sí, claro. Todo tocado, digamos, ¿no? Hay una pobreza estructural, es cierto. Pero esa pobreza se ensancha, se hace cada vez más fuerte, más robusta si se aplican determinadas políticas como las que estamos escuchando y se han aplicado, ¿no? Pero no lo dudo. Yo creo que este gobierno al cual voté, como voté a Cristina, como voté a Menem, porque viste que a Menem ya no lo votó nadie. Sí. Bueno, yo sí lo voté. Y me parece que es un gobierno no humano. Creo que no se conecta con la realidad y con la necesidad de la gente. A la gente no le preocupa ni la corrupción, ni los asesinatos. Lo único que le preocupa es comer, poder mandar a su hijo a un colegio. Entonces tienen que hacer cargo de todo esto. No es que no le preocupa a la gente la corrupción, probablemente sí le preocupe la corrupción. No, pero es lo que menos en el Estado es lo sexto. La seguridad es sexto. La salud es sexto. Entonces, digo, un país tan maravilloso como el nuestro, me parece... Yo tengo 71 años, podría no votar, voy a votar porque estuve, no sé, cuántos décadas sin poder votar hasta Alfonsín, ¿verdad? Entonces, sí siento una profunda tristeza. Sigo luchando porque no sabría vivir de otra manera. Pero hay gente que no tiene con qué luchar, ¿verdad? Entonces me parece... ¿Te sentiste defraudado con Macri? Sí, sí, sinceramente sí. Pero ojo, no estoy hablando de que yo soy de un partido de otro. No, no, está claro. Yo hablo como ciudadano democrático y tengo todo el derecho del mundo. Sí, me sentí defraudado. Siento eso, que no hay una sensibilidad social, que no hay un trato humano a la gente. No se pueden estar los hijos. Mi tía tiene 90 años y cada tres meses, y porque la pueden llevar, tiene que ir a firmar cosas de vida. Pero ¿cómo una persona de 90 años en invierno le vas a hacer 18 colas que han dado su vida más allá de la jubilación? Para cobrar la jubilación, digamos. Para cobrarla. Entonces digo, todo esto aparece tonto, ¿no? Pero eso es hambre. No son situaciones inhumanas, absolutamente inhumanas. Pero eso es hambre, mi amor. Entonces no se puede hacer una calle corriente sin inaugurarla y para ese día sacar a todos los señores de la calle para no verlos. Claro. Porque después vuelven. Entonces en vez de hacer esa avenida corriente, que no sé para qué coño le hicieron, tendría que haber dos plazas para que los señores de la calle no estén en la calle. Esto es mi opinión. Hace mucho que no se veía la ciudad con esa fisionomía, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Por eso estoy muy enojado con este gobierno. Porque yo tenía confianza, equivocado, no somos el imbécil. Vaya a saber, yo no soy un oligarca, yo trabajo con mi lucha de la vida, con cáncer, sin cáncer, me caí 18 puntos. Mi padre me da igual. Yo se murió mi madre, a las 5 de la tarde estaba ensayando. No soy un Santa Teresa de Jesús. Pero sé vivir mi país, lo amo y me quiero morir acá con mis padres y quiero luchar lo que pueda. Entonces, ¿cómo no va a dar tristeza? ¿Cómo no va a dar dolor? Cada uno en la medida que tiene. ¿Qué ve en el teatro? ¿Cómo ve la gente de teatro? ¿Cambia el espectador de una crisis? No, no, entonces que en las guerras, cuando hay guerra, los teatros se llenan siempre. Y entonces suena la alarma y se van a un refugio y vuelven. Yo lo que no acepto es que no nos permitan a cada uno tener nuestra ideología política. Entonces, si sos kirchnerista es un horror. Si sos macrista es un horror. Yo no soporto cuando a un compañero... Pero tenés miedo de decirlo. Vos fíjate que has justificado... Yo no, yo no tengo miedo de nada. ...de que estás recién... Hace diez minutos que estamos hablando, ¿no? Tres veces dijiste, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Porque no lo soy. Pero es que si lo fuese lo diría encantado. Sí. Si he hablado en el Senado, cagando en todo el mundo de la ley igualitaria, me va a asustar decir que soy kirchnerista. Si lo fuese, tengo todo el derecho del mundo a hacerlo, como los que lo son. Pero ¿sabés a quién vas a votar? No. ¿No sabés a quién vas a votar? No. Te juro, por mi madre, que no sé a quién coño voy a votar. Y no voy a votar en blanco ni voy a impugnar el voto. Y todavía no sabés a quién va a votar. Y creo que gran parte de la sociedad no lo sabe. Ahora, que la realidad es que la paso, paso eso. Esto es real. O sea, no podemos abstraer. No, aunque no esté de acuerdo, pasó. Entonces ahora verá que pasa al otro. Y al gobierno que venga hay que apoyarlo a como dé lugar. Sea Fernández, sea el otro, sea quien sea. Tenemos que ser argentinos y todos apoyarnos. Parecemos enemigos. Estamos en esto de la grieta de verdad. Es como republicanos y fascistas. Y se mataban entre hermanos. Mi padre peleó en la batalla del Ebro contra españoles. No peleó contra... El poder mete la grieta, ¿no? El poder es el que mete la grieta, el que la genera esa grieta. Vos fijate que hay artistas, no sé, Daddy Breva, han pasado... La mancha de Rolando, los muchachos de rock, que los quiero invitar al programa porque verdaderamente son tipos muy sensibles, que no quieren hablar, por ejemplo, con nosotros. Porque dicen, no, porque me van a decir que es larista y fuimos censurados. Pero Daddy Breva tiene todo el derecho del mundo a hablar. Bueno. Y el señor... Pero se asusta para hablar y decir todo lo que dice, ¿eh? Y la pasa fea, ¿eh? No, yo lo que creo es que lo que no hay que hacer es insultar, faltar a ese respeto. Pero el derecho democrático, es decir, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, pero ¿cómo no vas a poder decirlo si no estamos en dictadura? Hay artistas que le han pasado mal también en este gobierno, ¿no? Por haber dicho cosas y haber hablado. Y eso es un horror. Porque por eso no estoy de acuerdo. Ni de uno, ni de otro, ni de nadie. Si el ser humano somos democráticos, tenemos derecho a decir lo que nos dé la gana. Sin ofender, si es posible, siendo equitativo y tratando de ayudar. Porque si yo solamente hablo pestes del otro y el otro al cual pertenezco no puedo lograr que esa grieta hablo mal de mi tío todo el tiempo, pues mi hijo va a hablar mal de mi tío. No. Entonces creo que estamos en una situación muy difícil y que yo no sé si yo... Los chicos de la calle, cuando yo saqué... Ay, qué acto fallido. Cuando yo hablé en el Senado y salió la ley igualitaria, ¿verdad? Sí, la tema igualitaria. Sí, que todos los senadores, muchos diputados decían, no, qué horror, el padre y la mamá. Eso no es una familia. Y claro, yo tuve un papá y una mamá muy buenas. Y no creo que me hayan hecho heredar homosexual porque les diera la gana. ¿Verdad? Entonces yo dije, bueno, ahora cuando la ley salga o no salga, van a ir a adoptar a todos los niños de la calle. No han adoptado a nadie más que un grupo. Y esos chicos de la calle ya están abortados, aún sin la ley de aborto. No tienen futuro, son inimpleables. No tienen capacidad neurológica porque no han tenido el mínimo de la alimentación. Y esto va a ser cada vez y cada vez más. Y va a ser un problema muy serio en 20 años. Porque esos chicos no tienen salida. Pero chicos de 20 años ya, ¿eh? No de 6. Entonces, ¿quién adoptó? Porque me dijeron, bueno, todo el mundo va a adoptar para sacar. Yo estuve 15 años tratando de adoptar 4 hermanitos. 15. ¿Verdad? Y no soy un santo. Hay 5.000 o más parejas heterosexuales que tampoco pueden adoptar. Porque la ley de adopción es brutal. Porque es un gran negociado en general. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces usted hable mal y haga algo para resolverlo. Pepe. Entonces si estamos hablando de la situación económica, todos tenemos que aportar, hacer algo para ayudar al país. Porque si no, vamos a irnos a la... Estamos un poco en una mierda, pero no somos Venezuela. No lo somos, ni lo somos, ni lo seremos. Primero porque no tenemos ejército. Tenemos, creo que un bazooka del año 42. Y o sea, porque el ejército ayuda un poco en Venezuela, ¿no? Sí. Se apoya. Nosotros no tenemos ejército. Ni todavía tenemos, digamos, socialmente, globalmente, las angustias que vive el pueblo venezolano. No, no somos venezolano, somos argentina. Pepe, mañana estás en Morón y después en San Nicolás. En San Nicolás, sí, sí. Todo el año, después en enero estreno en producción de Guillermo Marín, en el Teatro Picadil, una obra mía. Seguramente en Tratativas con Georgina Barbarosa, que estamos en Tratativas. Así que es genial, y yo voy a estar genial, y espero no tener más cosas, ni caerme de nuevo. Espero no haber ofendido a nadie, y yo soy un poco así. Fuiste muy claro, gracias, en serio. Sigamos a mi país y gracias a ustedes. No me fusilen por haber dicho. Gracias, Pepe, muchas gracias por venir. Espero que te vas a muy bien, en serio, muchas gracias. Bueno, ¿me voy con Miguel? Me voy con Miguel. Estaba dando vuelta Miguel por ahí atrás. ¿Qué dice Miguel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Vamos a mostrar ahora un fenómeno nuevo que empezó a generar la política económica del gobierno de Macri. Es el fenómeno de los hacinados. Muchos inquilinos que ya no pueden pagar el alquiler. En esto también tiene que ver el aumento del dólar. Y entonces, ¿qué hacen? Se vuelven a vivir con sus padres, con sus hijos, o se ensamblan con otras familias. Esto llevó a que cada vez haya más personas que empiezan a vivir amontonadas. Vas a conocer el caso de Sabrina, una chica que tiene trabajo y no puede seguir pagando el alquiler. Se tuvo que ir a vivir con una familia amiga y ahora son 11 viviendo en una casa. Son 11 viviendo en una casa y es un ejemplo de cientos de miles que empezaron a vivir hacinados, asfixiados por la política económica. No se puede vivir así, Miguel. Yo vi la nota, verdaderamente, y si uno se pone en la piel de esas familias, verdaderamente no se puede vivir. Eso es un trato inhumano, absolutamente inhumano. El hacinamiento es malo para cualquier ser humano. No se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede alimentar, no se puede dormir, no se puede vivir en familia. Esto está pasando en la Argentina, gente de clase media, tres familias en una casa. Dale. El aumento desmedido de los alquileres en los últimos meses generó dos cosas. Uno, más gente en situación de calle y familias en situación de calle. Y el segundo es el tema del hacinamiento. Pese a que desde el FMI advierten que lo peor ya pasó, las estadísticas muestran todo lo contrario. Un informe hecho por la Universidad Católica Argentina indica que creció el hacinamiento. Sí, soy más de soltera. Digamos que con este gobierno se me complicó bastante pagar el alquiler. Y a partir de eso, de que no pudiste pagar más el alquiler, te viniste a vivir con una amiga. Sí, sí, lo que pasa es que ella me iba a ver, me veía a media bajón, me preguntó, me dijo y le expliqué. Que no me alcanzó el sueldo, que no daba más, no sabía qué hacer. Bueno, me dijo venite a vivir conmigo, juntás un par de billetes, me pagás alquiler. Y ahí pasaron a vivir dos familias juntas en esta casa. Sí. Esto es como una escalera en las situaciones de sectores de clase media-baja, que se le complicó, se quedó sin trabajo. Es situación de calle, es ir a la calle. Yo escucho a mis compañeros, a amigos, a gente del trabajo así, que ha tenido trabajo bien estable, están durmiendo en la calle. Que tienen estudios y están durmiendo en la calle. ¿Quiénes integran la familia de tu amiga con los que te terminaste juntando para vivir? Ella, su marido y sus hijos. O sea, tiene una nena y cuatro varones acá viviendo. Y después estamos yo, mi hija, mi nieta y mi hijo. Ahora viví en once en esta casa. Once, once. Una familia hacinada se complica por todos lados. El pibio está hacinado, no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene donde está, se va a la esquina. Tiene que salir de la casa porque no tiene lugar ni para hacer los deberes. En la esquina empieza a consumir, se complica porque si no consume paco u otra sustancia no se integra al barrio. La base del problema es que la casa es expulsiva. ¿Te cambian la forma de convivir, de ser pocos a tener que vivir once en una casa? Sí, es difícil porque estoy acostumbrada ya a estar sola con mi hijo y mi hija y nada, es difícil. Hay gente que tiene estudios, que trabajó bien toda su vida, que mantuvo un hogar y hoy en día no puedes mantener un hogar, te cuesta mucho. Y antes pagaba alquiler, pagaba la luz, pagaba el gas y ahora no, hay mucha gente que no puede. ¿Te había pasado antes en tu vida que no llegues a pagar ni el alquiler? Jamás, nunca. Laburás para los impuestos, es un mejor. ¿Cuáles son los peores problemas que genera vivir amontonados? Uno de los problemas que genera es el tema de la promiscuidad, de las dificultades, de ver un montón de gente en una pieza. Eso es un problema clásico de la Argentina. Un segundo es que no tiene su lugar. El pibe empieza a rendir menos en la escuela porque no tiene una mesa donde poder hacer sus deberes. ¿Te da impotencia a vos tener que pasar esto? Sí, a veces tengo ganas de mandar todo a la miércoles. Te da mucha bronca, de verdad, mucha bronca. Claudio, estamos pensando y estamos viendo la crisis, eso es lo que está pasando hoy. Necesitamos saber y necesitamos darle a la gente una esperanza. ¿Cuánto tiempo podría costar salir de la crisis, de esta crisis que estamos viviendo? ¿Y con qué política se sale esta crisis? Un solo dato, en los cuatro años de Macri, dos millones y medio de personas que formaban parte de los sectores medios cayeron en situación de pobreza o vulnerabilidad. Es decir, un millón novecientos son pobres, eran clase media. El resto están por debajo de una canasta razonable. El 58% de la población está en situación de riesgo social. 25 millones de personas, 15 millones pobres y el resto en situación de vulnerabilidad. Y yendo al punto, te digo, la verdad, vuelvo al punto que planteé antes. Argentina está en recesión. Esa recesión le ha permitido acumular un saldo comercial importante, que obviamente, para no perderlo, vos lo que tenés que tener es regulación de la cuenta de capital. Es decir, tenés que tener capacidad de administrar el tipo de cambio, tenés que poner límite a la salida de capitales, y tenés que garantizar el ingreso de las divisas que vos estás logrando con lo que colocás en el mundo. Pero digo, en un contexto de alta capacidad ociosa, Argentina hoy está paralizada prácticamente. Sin inversión, vos podés duplicar la riqueza que generás hoy. ¿Se entiende lo que digo? Las empresas están... Claro, la capacidad instalada está a nada. La capacidad instalada ya existe. Consecuentemente, con sólo colocar, por vía de una intervención fiscal, dinero en el bolsillo de la gente, sobre todo sobre los sectores más vulnerables, vos levantás la demanda en el mercado doméstico y podés reanimar una estrategia productiva. Argentina necesita un shock de ingresos para animar el mercado interno, acompañado de una nueva estrategia productiva que le permita ir planificando el ahorro de dólares para no encontrar un cuello de botella. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Ahora, lo que hay que tener es voluntad política para hacerlo. Y el problema que estamos teniendo es que estos señores... Y la autorización del fondo y toda la gente que puso ITA, ¿no? Porque ahora también estamos condicionados a eso, ¿no? Sí, ya sé, pero lo que pasa es que el problema es que, digamos, lo que tenemos en curso es un intento de incendiar la transición. Me parece que este es el problema grave. ¿Vos creés que Macri quiere incendiar el país para que lo...? Yo no sé si es Macri o quién es, pero lo cierto es que en un contexto donde vos tendrías que hacer otra cosa y tenés herramientas para hacerlo, no las estás haciendo y estás garantizando de acá a diciembre, que es muy lejos para la gente que vive todos los días, estás garantizando mayor sufrimiento social. Por lo que él decía, vos tenés acá para adelante deterioro del poder adquisitivo, suba de la tasa de interés, profundización del cuadro recesivo, aumento de la tasa de desempleo y aumento de la pobreza. Ese es el cuadro de la Argentina de acá para adelante, de esta Argentina ya dañada con el 58% de la población en situación de riesgo o de vulnerabilidad. Entonces, en ese marco, digo, acá hay además una intención deliberada de acorralar al próximo gobierno, por eso le están quemando la reserva. Te corto ahí. Vamos a escucharlo a Mauricio Macri y vamos a ver el efecto que tuvo las palabras del presidente y lo analizamos con voz, Mariano. Puede ser, dale, vamos. Como presidente me hago cargo de lo que está ocurriendo, por eso estoy acá, porque mi misión, mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad, poder llevarles tranquilidad. Y para eso estoy tomando las medidas. Un diario en Italia hace referencia que Argentina cae nuevamente incumpliendo en 60 mil millones de dólares y habla de default. Hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta palabrita que vas a escuchar mucho, que es el reperfilamiento, que en definitiva es este retraso de pagos. Es retrasar pagos, es estirar. Con el Fondo Monetario ya es renegociar, ¿no? Yo pienso que no es necesario renegociar el acuerdo que la Argentina tiene con el Fondo. Con el Fondo Monetario ya es renegociar, ¿no? Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarnos en este momento difícil. He decidido a los argentinos desde acá las medidas que hemos tomado para generar un alivio. Construimos confianza y recibimos un nivel de respaldo internacional inédito. Llamamos al Fondo y les explicamos la nueva situación. Y el Fondo accedió a hacer un nuevo plan. Y esto va a permitir despejar definitivamente cualquier duda sobre nuestro financiamiento en 2019. Buenos días. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza. Vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Bueno, acá voy a coincidir casi con Claudio Lozano, digamos. Parece como que el presidente habla y explotan todas las variables. Y no sé, uno no sabe si lo hace a propósito porque si alguien hubiera seguido toda la curva desde cada vez que habló el presidente y se fueron los parámetros como se fueron, evidentemente lo que menos hubiera sugerido es que hablara el presidente en relación a lo económico. ¿Por qué pasa esto, Mariano? No, yo digo más allá de las palabras, la imaginación semántica es infinita. Me parece que yo quisiera rescatar un elemento de lo que hablaba Claudio antes para complementarlo que vos preguntabas cuál es la salida a dar una esperanza a la gente. A mí me parece que cualquier salida tenemos que entender que para que sea política y socialmente viable de cara a la integración y la recuperación social, tiene que ser sobre la base de crecer y producir. Y dar trabajo. Lo que pasa que, mencionaba algo Claudio, que eso va a insumir dólares. Entonces, primer tema clave es cuidar los que tenemos, manejar la finanza, la forma de no perder los pocos que quedan. No se están cuidando. Gestionar la deuda, porque los últimos datos que yo vi en el Ministerio propio de Hacienda y demás, creo que los próximos cuatro años tenemos algo así que 150 mil millones de dólares de vencimientos. No todo hay que pagarlo en dólares, pero hay que atender eso. Y tercer y cuarto tema clave es hacer una política productiva que quizás es una gran deuda de los últimos años, largos años, para poder meter más valor agregado en el mundo y conseguir los dólares para poder importar lo que necesitamos. Porque si no, sistemáticamente vamos a llegar a esos cuellos de botella de dólares que tienen siempre una sola conclusión, que es la recesión y el ajuste. Delfina, acabamos de presenciar un acto buenísimo, ¿no? Delfina, siempre ponemos los ejemplos de las mujeres, el doble laburo que tienen que hacer. Sacábamos las conclusiones de lo que manejarían del PBI y de los derechos que debería tener la mujer por encima del hombre ya a esta altura. ¿Se fue a Arleteta al bebé? Usted estaba en llamas y si no salía a alimentarlo iba a sufrir más, así que... O sea, la madre está trabajando, tuvo que salir a Arleteta y volver acá con nosotros nuevamente. Gracias, un gran esfuerzo. Por favor, gracias a usted. Decime un poco de lo que estás viendo. No, la verdad que miraba el tema del hacinamiento, del tema de las crisis habitacionales de nuestro país y me parece que esa va a ser... Digo, estamos todavía en un periodo electoral, va a empezar dentro de poco la campaña, todavía no se han ganado las elecciones, necesitamos, también hay que decirlo, cambiemos, tiene en su imaginario esto de que todavía pueden recuperar tres puntos e ir a un posible ballotage. Es todavía un momento de dialogar sobre cuál es nuestro modelo de país, de lo que proponemos desde el frente de todos. Y ahí me parece importante también pensar que medidas de urgencia también para atender a la emergencia alimentaria, a la emergencia social, van a tener que ser tomadas. Y un compromiso que ya ha tomado Alberto Fernández, que es el de la creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Entonces, recalcar que el Frente de Todos considera la crisis habitacional una crisis muy importante a la cual hay que darle salida, que hay modelos de reactivación a través de las cooperativas que van orientadas a solucionar la crisis habitacional, no solo, digamos, en la ciudad, en el conurbano, sino también en el interior. En el interior, en las provincias, en las cooperativas son fundamentales. Fundamentales, que evidentemente eso tiene que hacerse con una macro que acompañe, Mariano indicaba, creo que los puntos claves. Insisto, yo creo que la CUNSA ayer abrió un proceso de reestructuración de la deuda. Espero que lo haga de forma transparente y que lo que ha llamado al Congreso no sea solamente espejitos de colores, sino que también le dé al Congreso la información relevante sobre cómo se hace la reestructuración y reperfilamiento de la deuda externa con el FMI y con esos actores que demandan dólares y que tanto nos preocupan. Claudio, así me cierre. No, simplemente me parece que asumir la reestructuración de la deuda supone fortaleza política y otro marco regulatorio de la economía. Claro. Que esas dos cosas no estén pone en zona de riesgo el proceso de reestructuración. Y por otro lado, creo que en este caso, Argentina tiene que hacer lo que no hizo nunca con el tema de la deuda, que es auditarla. Yo creo que acá nosotros tenemos que tener quiénes fueron los bancos que colocaron deuda, quiénes fueron los funcionarios que al frente del Banco Central, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Financiamiento intervinieron en el proceso de endeudamiento del Estado, si efectivamente se cumplió la normativa para endeudar al Estado como corresponde, qué relación hay histórica entre esos funcionarios y esos bancos y del otro lado, quiénes son los que fugaron divisas en la Argentina. Ahora hay un libro interesante de Olmos que... Nos vamos a encontrar con una sorprendente coincidencia que en muchos casos va a dar posibilidad, en algunos casos de anular endeudamiento y en otros casos de descargar el costo de los pagos en aquellos que han hecho de todo este proceso un alto nivel de beneficio económico. Muchísimas gracias a los tres por haberlo aquí, gracias Mariano, gracias Claudio y gracias Alfina. Muchísimas gracias. Cerramos con vos, Juancito, después de la tanda, ¿te parece? Como no. Cerramos con Juan Aronso, con información. Nos vamos a la tanda, ya volvemos. Estamos diciendo desde hace rato, y no porque seamos magos, mirá a Standard & Poor's, dice que Argentina ha sido degradada en la categoría SD, en la extensión de vencimiento de deuda de corto plazo, las calificaciones de emisión a largo plazo se redujeron a CCC, prácticamente virtualmente estamos en cesación de pagos en default. Y esto repercute en las provincias, Juan. Así es, Tomás. Hay varias provincias de Argentina que están detonadas, podríamos decir, ¿no? Entre otras, estamos hablando de Chubut, donde sigue el conflicto social, está en seria crisis el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los asistentes sociales, los funcionarios judiciales que deben asistir situaciones de emergencia, tienen que recurrir a patrulleros, por ejemplo, de la policía de Chubut, porque ni siquiera tienen disponibilidad de automóviles propios, ni combustibles, como para asistir a las situaciones de suma emergencia que en este momento hay en la provincia de Chubut, que no es la única provincia. Esta es como una vendetta que le hace macria a los muchachos porque no le dejaron entrar la minería y no es la única provincia, claramente, ¿no? Que está en emergencia. Exacto. Además, el gobernador Azioni es uno de los grupos de gobernadores que accionó ante la Corte Suprema de Justicia, digamos, en queja, en un recurso para, digamos, oponerse de alguna manera ante las medidas que dispuso el gobierno en relación, básicamente, al IVA. Bueno, en casi todas las provincias ha crecido el gasto en aproximadamente el 50%, fruto de la inflación, y en casi todas las provincias la recaudación desde él ha crecido el 25% solamente. O sea, están en un nivel realmente alarmante las provincias. Demasiado lo han bancado los gobernadores a Macri, ¿eh? Demasiado lo han bancado. Por ejemplo, el cronista comercial, que no es un diario de la oposición, dijo claramente que en dos meses algunas provincias no podrían pagar los salarios. En dos meses le dieron mucho tiempo a algunas provincias. Nos vemos nuevamente el martes que viene. Ahora se quedan con Julián Guarino, viene Tití Fernández, se viene un programón, ¿eh? Nos vamos hasta el martes que viene. Gracias. ¡Gracias!